Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre la grasa. Hay dos tipos de grasa, una que es buena y una que es mala. Si quieres ver la diferencia, sigue mirando. Bueno, la grasa nos aporta muchos niveles de energía y en poquitas cantidades tiene muchas calorías, más que la proteína o que los carbohidratos. La proteína y los carbohidratos tienen solo 4 gramos, pero la grasa tiene 9 gramos, o sea que es un poquito más del doble. Entonces tenemos que tener cuidado cuando comamos grasas. Hay dos tipos de grasa, como ya les había dicho, una que no es tan buena y una que es buena. Que la que no es tan buena se llama la grasa saturada y la que es buena se llama la grasa insaturada. ¿En dónde podemos encontrar la grasa que es saturada? La grasa saturada la encontramos en los productos animales, la carne, el pollo, los lácteos, el queso, la leche. Y la grasa insaturada es mala porque se puede entrar a tus arterias y a tus venas y las puede tapar. Puede hacer una capa de grasa y entonces eso no deja que la sangre fluya y no deja que tenga tanto oxígeno. Entonces puedes causar enfermedades y no es tan bueno. La grasa buena es la grasa que es insaturada. ¿En dónde podemos encontrar la grasa insaturada? La grasa insaturada la podemos encontrar en el aguacate, la podemos encontrar en el aceite de oliva, las podemos encontrar en las nueces, en la chía, en la linaza. La chía y la linaza tienen omega 3, que omega 3 es súper buena para ti. Si tú nivelas tus niveles de omega 6 y omega 3, esto nos protege de muchas enfermedades, es súper bueno. ¿Para qué nos sirven las grasas que no son saturadas? Las grasas saturadas protegen nuestro órgano, nuestros órganos, protege nuestro aparato reproductivo, es muy esencial para las mujeres, ayuda a nuestra visión también, nos da energía, nos da alegría. Entonces es muy importante consumir estas grasas saludables en moderación, pero nunca eliminarlas. Estas grasas son muy buenas para ti. Y el coco, el coco es una grasa saturada, pero no es mala. La grasa del coco tiene la mitad de las cadenas, no tiene todas las cadenas. Entonces tú puedes cocinar en altas temperaturas con el aceite de coco. Con el aceite de oliva no es recomendable cocinar en altas temperaturas porque el aceite de olivas se oxida y es perjudicial para tu salud. El aceite de oliva es mejor que tú lo consumas en ensaladas crudas para hacer una salsita con una ensalada, le echas vinagre, un poquito de sal, un poquito de azúcar, lo revuelves y lo echas o solito queda súper bien y súper rico. Entonces no es recomendable que cocines con el aceite de oliva en altas temperaturas, pero con el aceite de coco sí puedes cocinar en altas temperaturas. Entonces muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Espero que les haya servido mucho este video, que lo usen, usen esta información y dale like a este video si te gustó y compártelo con tus amigos. Chao. Chao.